Esta semana en Fast News, encontramos al respecto de las nuevas baterías, la nueva tecnología que estarían incorporando los Xiaomi Mi 11 Ultra al incorporar una batería de anodo de silicio y oxígeno. Además, encontramos al respecto del nuevo Qualcomm Snapdragon 780G, que sería el procesador que incorporaría el Mi 11 Lite, y también al respecto de los cambios que tendría la nueva generación de los iPhone 13, y también al respecto del nuevo Motorola G50. Todo esto y más hoy en Fast News. Efectivamente, Xiaomi estaría contando, en este caso para el Mi 11 Ultra, el nuevo teléfono que sabemos que va a ser muy, muy caro, pero que va a incorporar tecnologías muy interesantes, como la carga rápida a 120W o incluso 200W, que ya vimos que se había filtrado y que se esperaba que saliera en un terminal de Xiaomi este año. Este podría ser el teléfono que incorporaría esta carga rápida. Y todo es gracias a la nueva tecnología de la batería de este terminal, que es una batería de anodo de silicio y oxígeno, la cual que es básicamente la que utilizan actualmente los vehículos. Los autos eléctricos utilizan este tipo de baterías que les permiten tener mayores capacidades, con menos espacio, con menos peso y con también mayores capacidades para cargar más rápido lo que son las baterías y tener mayor capacidad con mucho menos espacio. Y esto es lo que va a implicar. Básicamente nos dará la posibilidad de tener baterías más generosas, con mayor duración, con mayor posibilidades de carga rápida. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este teléfono, que va a ser presentado ya a nada. El 29 de marzo conoceremos todos los detalles de este teléfono y además del Mi Mix, que podría ser un teléfono flexible. Pero el 29 de marzo ya les estaremos informando de lo que nos presentó oficialmente Xiaomi. Y bueno, en efecto, el Qualcomm Snapdragon 780G será el procesador que incorporará, en este caso, el nuevo Mi 11 Lite. Y básicamente será el nuevo mejor procesador de la gama media en cuanto a rendimiento, en cuanto a 5G. Bueno, está fabricado en 5 nanómetros y es de la misma generación del Snapdragon 888, ofreciendo unas tecnologías pues muy sobresalientes con soporte para Wi-Fi 6, Wi-Fi 6i. También nos ofrecería lo que es toda la tecnología Bluetooth 5.2, todos los servicios de navegación. Bueno, básicamente tendríamos soporte para incorporar sensores de más de 108 megapíxeles. Algunos procesadores anteriores ya lo permitían, pero ahora podremos incorporarlos en prácticamente todos con mayor facilidad, con mayor soporte, incluso para ofrecer estabilización en estos teléfonos. Así que sí, este va a ser el nuevo procesador que vendría también a presentarse el 29 de marzo. Y bueno, también ya tenemos información al respecto de los iPhone 13 y es que llegarían con una cámara totalmente rediseñada, cambiando por completo el notch, haciéndolo mucho más pequeño y con nuevos colores. Esto es algo que también ya veníamos esperando y la verdad me parecen bastante atractivos. Normalmente estos colores más atrevidos solían guardarlos para los iPhone 13, los iPhone 12, los iPhone 11, los teléfonos más económicos de Apple. Pero aparentemente también ya vendrían para los más elevados en precio, los más caros. Las versiones Pro, las versiones Pro Max, esos teléfonos aparentemente también ya vendrían con colores diferentes. En este caso este color naranjita que se ve bastante bien. Y el rediseño en cuanto al notch me parece una decisión muy adecuada para saber aprovechar más la pantalla o las filtraciones que habíamos visto en donde incorporaban incluso ya un notch tipo gota. Pero no, todas las filtraciones apuntan a que va a ser del mismo concepto, pero cada vez más pequeño. Y bueno, Motorola nos estaría presentando el Moto G50 con el Snapdragon 480 y 90 Hz. Es un procesador que ya podría decirse que es de gama baja, podría decirse. El problema es que aún no hay información al respecto del precio oficial, se espera que salga entre unos 200 y 300 dólares euros dependiendo de la región. Y bueno, pues contaría con lo ya esperado en un teléfono de estas características. IPS LCD HD Plus en cuanto a la resolución 90 Hz, esto es algo novedoso, con 6,5 pulgadas. El procesador Snapdragon 480 que les mencionábamos, 4 GB de RAM, versiones con 64, 128. Cámara principal de 48 megapíxeles y otros dos sensores adicionales, macro y de profundidad. Y la cámara frontal de 13 megapíxeles. Contaríamos con algo peculiar en este tipo de teléfonos. Tecnología 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, batería de 5,000 miliamperios con carga rápida de 15 vatios. Y la última versión de Android, Android 11. Me parece una muy, muy buena decisión por parte de Motorola. El precio me parece bastante, bastante elevado. Entonces, si no lo compensan dándonos algo adicional, creo que no sería una de las mejores opciones del mercado. Porque, bueno, incluso por este reino de precio, entre 200 y 300, pues ya se está ofreciendo el Poco X3 Pro, que, bueno, tiene un procesador de gama alta. Y, pues, deja mucho por detrás a este terminal. Y, bueno, en efecto, ya tenemos información al respecto del nuevo Pixel 5a. Y es que ya tenemos el diseño. Así es, el diseño que tendría, que es muy similar a lo de las generaciones anteriores. La verdad es que no nos vamos a encontrar con algo importante, ¿no? Algo que realmente pueda marcar una diferencia. Salvo, obviamente, el cambio en el apartado fotográfico, que esperamos que sea muchísimo mejor. Porque ya no ha habido tanta innovación. Si bien ha sido buena y siempre los Pixel 4a, los Pixel 5, los Pixel 3 XL, han sido muy sobresalientes. Pero aún no hemos visto cuáles van a ser los sensores que van a incorporar a nuestra nueva generación. Lo que sí sabemos es que estarían incorporando el procesador Qualcomm de la serie 700, posiblemente 780G. Un pantalla AMOLED de 90 Hz. Una tasa que ya hemos visto, que es buena para los teléfonos móviles. Creemos que para el procesador sería la decisión más correcta. Y bueno, esto es todo lo que sabemos, además del diseño. Y que se supone que Google podría estarlo lanzando por menos de 350 euros dólares. Esto es algo bastante interesante. Si es cierto, podría valer oro. Porque en efecto, un teléfono de Google a este rango de precios, creo yo que sería una muy, pero muy buena opción. Y bueno, también tenemos información al respecto del Motorola G100. Y es que este sería un Gamalda. Y bueno, ya conocemos prácticamente todo este teléfono. Porque es el Motorola HS, nada más renombrado para la versión global. La versión que se va a vender en Europa y en América Latina. Pero, pues bueno, lo que deben saber es que incorpora una pantalla LCD IPS de 6,7 pulgadas. Con tasa de refresco de 90 Hz. El Snapdragon 870 de calidad, precio. 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno con velocidad UFS 3.1. El sensor principal es de 64 megapíxeles. Y un gran angular de 16. El sensor, en este caso de la cámara frontal, sería doble. Principal de 16 y gran angular de 8. Tendríamos 5000 mAh con carga rápida de 20 vatios. Y Android 11 incorporando en este terminal en concreto. Lo más importante, el precio. Pues el lanzamiento se va a estar ofreciendo por unos 580 dólares. Algo así como 499 euros. Es un precio ligeramente alto. Y si comparamos la competencia como el Poco F3, que tiene el mismo procesador. Ay, incluso, pues bueno, tenemos mejoras con la pantalla AMOLED hasta 120 Hz. Entonces, no sé si sería una buena opción. Creemos que va a ser un precio elevado. Entonces, no creemos que va a ser un éxito de ventas. Pero bueno, esta es la intención que tiene Motorola. Y bueno, Qualcomm estaría preparando lo que es su propia versión de Nintendo Switch, pero con Android. Así es. Esto es lo que tiene entre manos. Se va a ofrecer aproximadamente por 300 dólares. Y esto es lo que nos informa. Una consola de videojuegos creada por Qualcomm. Bueno, ellos son los que hacen los procesadores. Así que no dudaría que en efecto nos puedan presentar una consola poderosa. Una consola con todo lo que necesitaremos para poder jugar en ella. Creo que es una buena decisión. Creo que va a ser algo bastante interesante. Supuestamente se va a presentar durante el primer trimestre del año 2022. Es cuando ya conoceremos por fin todos los detalles al respecto de este tipo de productos. Cuáles van a ser las características. Si solamente va a poder incorporar a Android. O si le vamos a poder instalar algo adicional para poder personalizarlo o llevarlo a otro nivel. Pero bueno, todo eso lo vamos a conocer hasta que se presenten oficialmente estos nuevos productos. Pero bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y por favor regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias. Y hasta la próxima.